¡Suscríbete al canal! 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 ya sin colocar más sombra con la brocha limpia vamos a estar difuminando hacia arriba y como pueden ver ya de por sí pues poquito a poquito cuando lo van difuminando con la brocha limpia ya se va difuminando poco a poco de esta manera si pueden ver listo entonces aquí voy a hacer lo mismo ahora volveré a coger sombra azul y voy a estar dando profundidad en esta zona ya que después cuando haga el corte quiero que se vea pues bonito o sea bonito no más profundo voy a estar utilizando este amarillo ahora voy a estar cogiendo un poquito de sombra amarilla y con otra brocha de ya si voy a estar difuminando aquí poquito a poco de esta manera poco a poco y bueno ahí ya tenemos nuestro color más o menos ahora lo que voy a hacer es volver con mi brocha que estaba aplicando la sombra azul después de aplicar un poquitito de lo que es el amarillo y voy a estar difuminando un poquito más niñas voy a estar colocando este tono de aquí ok niños ahora voy a estar colocando con otra brochita una sombra más oscura en la parte de aquí de profundidad abajo de nuestro hueso que está aquí así que poquito a poquito vamos a estar difuminando hacia adentro también hasta más o menos el lagrimal de iván difuminando lo que me gusta de las brochitas de jazz es que están súper suavecitas y nomás como se deslizan ni siquiera estoy apretando ni nada eso es lo que me gustó mucho ok niñas entonces aquí vamos a estar cogiendo una toallita desmaquillante y vamos a estar limpiando más o menos igual que en el otro ojo con mucho cuidado también pueden hacerlo con un cotonete si es que no pueden hacerlo así de cualquier manera o también pueden colocar solo corrector encima y de pues si empezar a dibujar su cuenca ahora vamos a estar colocando corrector encima bueno corrector no vamos a colocar este el primer la base de jazz y para hacerme el corte voy a estar utilizando esta brochita de aquí y vamos a estar colocándolo aquí niñas con mucho cuidado y lo vamos colocando en todo nuestro párpado de esta manera ok niñas luego entonces vamos a estar difuminando todo esto con la misma brochita en la parte de aquí de la profundidad para que así no se vea tan marcado en esta zona voy a estar colocando este tono de aquí vamos a estar colocándolo aquí como profundidad se meten más o menos hasta la un poquito menos de la mitad de su ojo ahora voy a estar utilizando este color plata o gris y poquito a poquito lo vamos a estar colocando aquí guau esta sombra me encantó es satinada pero tiene una pigmentación bonita bueno entonces así voy a hacerme el otro ojo y regreso chicas a poder hacer lo demás gente me encantó me encantó muchísimo lo que es el la base para sombras me super encantó niñas bueno entonces aquí vamos a estar limpiando de esta manera o si no antes se ponen y si no quieren limpiar una cinta chicas para que así pues no se les haga tan difícil limpiar bueno es que yo ya me acostumbré a hacerlo de esta manera y pues bueno que de vez en cuando utilizo pues las cintas estoy utilizando este delineador líquido de yasi que seca mate y está muy 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 hermoso así que y la punta me encanta porque es súper finita chicas ahorita dejen miren miren qué finita es pues vamos a ver qué tal nos sale nuestro delineado delineando delineando aquí niñas guau es que realmente me gusta muchísimo si es que me voy a hacer la como se llama los ojos de gato para este lado porque ya que es súper finita está súper buena ok bueno entonces voy a estar cogiendo un poquito más y vamos a estar llevando hacia arriba nuestro delineado y rellenando chicas de esta manera guau es que con este delineador sale algo perfecto perfecto me encantó ustedes que dicen chicas a mí me súper encantó esto delineado no quiero que se me acabe nunca cuanteme una pelusa realmente ya si se lució con este delineador chicas me súper encantó te deja súper bonito creo que hoy vamos a estar haciendo el delineado de gato aquí en la parte de aquí bueno yo creo que sí entonces vamos a hacer otro delineado pero este de aquí va a ser blanco niñas ok entonces voy a venir de aquí blanco ok entonces voy a venir hasta aquí luego así voy a estar utilizando el delineador de pudier este de aquí que es súper bonito o sea se me hace raro porque a veces pinta y otras veces no quiere o sea es bien bipolar este delineador chicas cuando se le da la reverenda gana quiere pintar y cuando no pues no pinta si lo mueve y le haga de todo y chicas también mandó su pegamento de pestañas es este de aquí está muy muy bonito voy a estar utilizando este pegamento para para colocar aquí niñas de esta manera para colocar glitter dorado este glitter de aquí que es de BH cosméticos para aplicar el glitter voy a estar utilizando esta brocha de aquí que es de silicona de esta manera me voy a evitar que el glitter se me chorree bueno es demasiado en el rostro porque cuando agarro brocha pues se chorrea demasiado chicas demasiado y luego es un pues es difícil quitarlo la verdad es que odio eso de los glitter de los glitter sueltos bueno entonces ahí poquito a poquito voy a estar voy a estar colocando voy a estar colocando glitter en toda la parte donde puse el pegamento de esta manera entonces ahora voy a venir con la brochita una brochita voy a venir con el cepillito de la brochita que hice pues me hice la ceja ya entonces ahí poquito a poquito lo vamos a ir quitando el glitter pues que no ha pegado niñas ya me puse el glitter chicas se me ocurrió la idea de cerrar el pues el blanco así dejando un poquito de espacio de blanco en la parte de aquí así que nomás hice el triángulo y lo delineé con el delineador de Yassi ya que es súper finito la verdad que se puede hacer un delineado súper finito en esta zona la verdad es que me encantó este delineador chicos bueno ahora sí me voy a quitar el glitter de todo el rostro para hacerme pues ya terminado en la parte de aquí voy a estar haciendo un triple delineado de esta manera para luego poner un poco de unas bolitas ok así niñas ya coloqué lo que son las bolitas aquí utilicé estas bolitas de aquí bien pequeñitas no lo hice en cámara porque realmente me demoré un montón en poner unas gotitas y pegar las bolitas una por una de veras lo puse con este aplicador en silicona y bueno pues así ya quedaría nuestro ojo ahora vamos a empezar a hacer el rostro no me acuerdo si lo dije utilicé el pegamento de Yassi poniendo un poquito una gotita una gotita y luego poner las bolitas encima realmente es un poquito complicado pero bueno todo para que se vea bonito vale estaré hidratando mi rostro con el producto de color pop la verdad que es súper realmente ese producto huele súper súper rico chicas y que les iba a decir niñas que sin querer salió un maquillaje estilo brasileño que anda de moda sin querer queriendo eh salió entonces espero que si les haya gustado ya sé que estos looks pues son bien complicados bueno un poquito no tanto pero sí estaré utilizando la base de rude chicas y Yassi también envió su esponjita entonces me olvidé de ponerme primer mmm no puede ser aguantéme un ratito me voy a dejar ahí un ratito un stop con la base y bueno me también me envió lo que es un primer para rostro chicas además es del tapa poros se acuerdan que yo tengo otro que ya se me está bueno ya se me acabó porque de aquí no sale voy a ver como lo saco y bueno aquí tengo el repuesto así que vamos a utilizarlo voy a estar colocando ahí un poquitito no más y aquí voy a colocarlo de ahí en lo que es la nariz voy a jalar donde no quiero los poros un poquito en la frente y bueno así para que bueno lo resto lo voy a estar mezclando junto ya con la base así que nomás nos ponemos a difuminar todo la esponja difumina muy muy bien y es súper suavecita yo la humedecí no vayan a pensar que me la colocó pues me difuminó mi base sin humedecer la esponja se van al caño y le dan un chorro de agua y lo exprimen para luego difuminar su base ok bueno entonces ahora voy a estar colocando lo que es el corrector este de aquí estuve utilizando el de Otsuo y un poquito en lo que es la nariz en el centro para luego el contorno nos quede más bonito ok niñas ya seco lo suficiente entonces ahora sí me voy a poner a difuminar todo no se olviden difuminar los costados bien de su nariz porque para que la base no se les acumule ok niñas entonces para la parte de aquí abajo en la parte inferior de nuestro ojo voy a estar utilizando sombra azul la sombra primera que pusimos aquí entonces vamos a estar difuminándolo súper bien bueno ya está colocado vamos a limpiar ahora la bro en el limpia brochas así que aquí está bastante el exceso después vienen una vez más y vamos a estar difuminando la parte de abajo ya sin colocar más sombra para que esta parte de aquí se mire súper difuminado así voy a estar colocando un poquitín de amarillito niñas aquí solamente listo para dar como un pues tono como el que tenemos encima ok bueno entonces ahora sí voy a pasar mi máscara niñas y regreso ok chiquitas voy a estar utilizando esta brocha de aquí de yacy angular un poquito angular y voy a estar colocando en la parte de aquí el contorno así que estoy utilizando la paleta de Anastasia la de siempre entonces vamos a estar haciendo nuestro corito pescadito y difuminando súper bien como pueden ver delante puse la sombra así nomás y como mi rostro está bien sellado pueden darse cuenta que no se queda marcado y tengo la facilidad pues de difuminar súper bien en esta zona y vean como si nada pero en caso que yo no hubiese sellado bien con polvo lo que es la base ahí se hubiese hecho lo mismo se me hubiese quedado una marcota y aunque lo hubiese difuminado pues era imposible y se iba a despegar la base con polvo ya ven que todo es un desastre de esa manera así que nunca se olviden de sellar bien su rostro y más en esta zona de aquí bueno niñas entonces aquí para la papada y también un poquito en lo que es nuestra frente aquí y aquí ok niñas entonces ahora voy a estar utilizando el rubor de color pop es el coral es en este tonito así que voy a estar utilizando esta brocha de aquí de ya sí y voy a estar colocando un poquito en la brocha ok listo ok listo ahora voy a estar utilizando el iluminador de color pop coasting que se llama coasting y por dentro es así súper bello voy a estar colocando iluminador con esta brochita de ya sí niñas y entonces voy a estar colocándolo aquí vamos a estar difuminando muy muy bien en esta zona encima de su pómulo encima de su pómulo luego aquí y este iluminador me encanta mientras más uno lo difumina más brilla como unos zapatos cuando lo estás ok que vino una brocha así más o menos chiquitita bueno entonces voy a colocar ahí un poquito de producto en la puntita de mi nariz lo difumino luego voy a venir aquí en el centro y voy a estar colocando un poquito de iluminador listo niñas entonces ahora voy a venir aquí y voy a estar colocando un poquito de ese mismo iluminador en el lagrimal estaba olvidando voy a estar colocando un poquitín de iluminador en el hueso de la ceja aquí así nomás un poquito los siguientes productos que envío también son tres pestañas chicas que están las cajitas son así las cajitas están muy muy bonitas al momento que lo abren en la parte de aquí es magnética como pueden ver así bueno esta pestaña de aquí se llama pues como ven en el nombre ahí aquí y son dramáticas están súper bellas esta de aquí se llama seducción y son súper súper dramáticas son un poco más grandes de las que mostré hace un momento y también esta de aquí está súper bella y por último esta de aquí se llama los ángeles y es así esta de aquí son bueno esta de aquí es la más natural de esas dos que está realmente me gustó esta se ve súper bonita a ver cuando nos la ponemos yo en esta ocasión voy a estar utilizando estas de aquí niñas así que vamos a ponernos entonces aquí vamos a estar ayudando ya le puse el pegamento de pestaña de yacy entonces ahora solamente me la estoy colocando ok estas de aquí serían las pestañas me ha encantado se miran súper bonitas muy bonitas o sea no hay como chicas las pestañas hacen que el maquillaje se vea súper bonito sin pestañas con el ojo pelón no 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 se mira bonito se mira bien raro aquí vienen unas cajitas así como pueden ver ahora los labiales son estos de aquí son todos los labiales son siete labiales y están súper súper hermosos vean nomás muy muy bellos ahora yo les voy a hacer las muestras en mi mano y para que ustedes vayan viendo todos los tonos chicas el primero es este de aquí es Alexandra y vamos a colocarlo en la mano bueno entonces este de aquí lo voy a estar colocando aquí este de aquí es Alexandra está súper bello este color el segundo es Innocent y eso sí es más o menos parecido solo que este de aquí si no me equivoco es un gloss sí es un gloss bueno entonces lo voy a estar poniendo aquí al lado es un gloss está muy muy bonito el siguiente es este tono que es el nombre jazmín es jazmín y este de aquí también me encantó muchísimo este de aquí es así hay más chueca yo yo creo que este labial de aquí vamos a utilizar hoy día este labial es este de aquí que es brillo que es súper bonito se llama oro así que ese lo voy a estar colgando aquí así puedan ver ustedes miren se llama oro si tuviera unos labios súper carnosos y bonito pues lo usaría bien seguido pero como no tengo creo que me tendría que delinear antes para que así se me note un poquito de labios bueno el siguiente labial es este de aquí un rosado fuchsia que es el nombre salvaje ok este de aquí es salvaje está súper hermoso wow este de aquí lo voy a utilizar no sé cuándo pero en otro tutorial y pues no nos puede faltar en la colección nuestro rojo putón porque es algo que nunca nos puede faltar siempre lo necesitamos ok bueno este nombre de aquí es se llama el labial 12 de mayo este labial se llama 12 de mayo está muy bonito y ya por último es este moradito que me súper encanta se llama violet y vamos a probarlo ok es este es un morado que sí puede ser usable porque no es un morado súper llamativo es un morado súper bajito la verdad es que me gustó muchísimo este de aquí niñas ustedes qué opinan cuál fue su preferido su favorito déjenme en los comentarios estoy utilizando entonces este labial chicas que es más o menos marroncito es el tono jazmín así que vámonos para allá a colocar este labial a ver si no nos queda tan así que bueno mis quimochitas y quimochitos este aquí es el resultado de este look espero que sí les haya gustado este maquillaje espero que también les haya gustado los productos de Yassi ya saben que en la descripción les voy a estar dejando el indirecto de su tienda y también tienen código de descuento así que bueno yo qué les puedo decir de los productos a mí me súper encantaron todos ya es como les dije ya hice un vídeo utilizando estos productos de la mente que no lo postie porque está feo el color así que bueno respecto a todos los productos sí les puedo decir que están súper buenos todos lo que más más me llamó la atención y me gustó muchísimo es la base para sombras esta base para sombras está muy muy buena te hace pigmentar súper bien las sombras lo que me gusta es que con poquito producto te puedes pasar pues por todo el párpado así que bueno si les gustó este maquillaje no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial de esa manera me apoyaría un montón niñas también no se vayan a olvidar activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera youtube les enviaron notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje aunque si lo activan y no les avisa de todas formas pues ustedes ya saben que toda la semana yo siempre posteo vídeo puede ser que un día sí un día no o también toda la semana vídeo así que bueno cuídense mucho gracias por ver este tutorial hasta este punto y nos vemos